Continúa la feria de Bowman, Texas, en donde los juegos mecánicos son la gran división de los niños. Las familias se divierten, el primo vende tacos, los niños se retratan, el taquero de Puebla, ahí están los compas, también los paramédicos, los que salvan a los niños. Un taco más, dijo el camarada, mira las vacas, preciosos animales. Y bueno, los juegos, así se mira Bowman de noche en el Forb Arena, aquí en Bowman, Texas, oiga. La feria de la capital del Triángulo Dorado, la 2013, la más grande del sureste de Texas. Y en la ganadería, bueno pues miren nada más, becerras, vacas, novillonas, toros. Mira lo que se van a aventar los toros, bueno por ahí están las preciosas vacas, buenas para hacerlas barbacoa, puro filete del 7, para los compas que saben de carnicería. Y que no los vean mis compas de la vaquita, la morenita, porque luego, luego las hacen barbacoa. Ahí está miren el ganado, el concurso de toros, de vacas. Y hablando de, bueno también de cosas buenas, incluyemos el arte. El arte en Bowman, Texas, mira ahí nada más un pintor americano que hace lo que le pongan en frente con una pluma, con un lapicero, con un plumón, con lo que sea lo dibuja. Este compa dibujó a Camellia La Tejana y ahora está dibujando a nuestra amiga Johanna. Le dibuja la sonrisa, le acomoda a su compañera por un lado. Y en los tacos, ahí tenemos ya miren nada más, los tacos deliciosos. ¿De dónde vienes don Hernán? De aquí de Bowman. Sí, pero ¿de qué parte de México? Oaxaca, México. De Oaxaca, eso es. ¿Y aquí tiene taquitos estilo Oaxaca o cómo? Unos, cuatro. ¿Es el primero que se pone dice? De primer año. Ok, no pues esperemos tenerlo más tiempo aquí, miren, nos da mucho gusto mirar aquí la taquería, el taco más, ¿un taco más? Un taco más se llama. O sea que... De Alei, ¿no? Sí. ¿Qué dice la gente? Un taco más. Un taco más. Javier Salazar. Órale, Javier. El parientito. El parientito, ¿de dónde eres, Javier? Javier Potosí. ¡Eso! A ver, compadre, ándele, ¿qué le cuesta? Otra, otra acá modelando. Caraba, mañoso. Eso. Órale, compadre, ¿no? Pues suerte. Suerte, señores. Y nos da gusto mirar tacos mexicanos aquí, miren. Qué bueno. Qué bueno. Y qué es lo que hace, Eduardo, usted diga. Anillos, con nombres. ¿Les graba los nombres? Les grabo los nombres, miren. Estos son. Oh, muy bien. Y todo eso lo hago a mano, miren, todo eso. Oye, pues es un trabajo, una obra de arte que tenemos aquí en Bowman. Así es. ¿Es el primer año que viene a Bowman? ¿Es la primera vez que viene? Es el primer año. El primer año. Todo esto es hecho a mano. Las llaves, los anillos, los brazaletes. ¿Y el equipo que tiene? ¿Qué equipo cuenta? Esto nomás, miren. Este, con esto lo hago. ¿Es una pequeña cegueta con un alambrito? Sí. ¿Y con eso es todo el arte? Sí, este, vean. Oh, no, pues qué bueno, fíjense. Esto es lo bueno de la gente, que hacer algo, este, casi con nada. Es el talento lo que cuenta. Sí, el talento, exactamente. ¿Cuántos años tiene trabajando en esto? De esto, mira. De esto. De esto, salió eso. ¿O de lámina? De esta lámina. ¿Pero la hace como en cortes o la...? Lo corto y luego lo hago así. ¿Lo corta y lo sigue? ¿Y lo va pegando? Sí. Lo voy cortando. Ajá. Voy a agarrarlo cortando. Mucha paciencia para hacer este tipo de trabajo, ¿verdad? Sí, vean. ¿Alguna vez ha competido en competencias de obras de arte o algo? No, nunca, nunca. ¿De dónde nació la idea de trabajar el fierro, el metal? Me enseñaron, un puñado mío me enseñó. Órale. Ruy me enseñó y ya. ¿Cuántos años tiene haciendo esto? Catorce años. Catorce años. Órale, pues, esperemos no ser la última vez que venga Bohman a la feria. Seguro que sí. Y me imagino que el tipo de detalle que tiene usted para trabajar el metal, yo creo que nos inspira a muchos y esperemos que venga más gente a visitarnos. Que vengan y compren. Eso, vean. Sí, ciudadanos que cuidan a los niños en caso de que en la feria se pierdan, ellos son los que los encuentran y buscan a los papás para que los padres vengan a recogerlos aquí a este lugar. Y estamos hablando con la señora Sherry Bainer. Bainer, ¿cómo se trabaja en el programa? Sí, está funcionando muy bien con el programa. Es muy bueno que tenemos una manera de mantener los niños seguros, aseguramos que podamos mantenerlos hasta que sus padres puedan encontrarlos. Y, a veces, cuando llegan a un lugar y piensan, 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 piensan. Vienen con la familia y lo hicieron muy bien. ¿Todo todo bien? Sí, todo lo hacía muy bien. ¿Cuánto tiempo hacía aquí? Más de ellos solo por un minuto, unos minutos, unos minutos, unos minutos. Tenemos uno que estaba aquí por 2 horas. ¿Cuál es tu mensaje a los padres? ¿Qué es eso? Bueno, pues oyeron padres de familia, pónganle a su hijo el nombre o el número de teléfono en un cinto o algo para que ellos y cuando lo encuentren, hablen justo a sus papás. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo te hacen contacto con los padres de familia? ¿Qué es eso? Bueno, lo que hacemos es que no hablan de inglés. Pero lo que hacemos es que no hablan de inglés. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No, no! ¡No, no, no hagas eso! ¡Oh! bueno ya oyeron el programa trabaja de la siguiente manera los señores agarran a los niños en caso de que los niños no hablen español no hablen inglés ellos buscan quien les traduzca puede ser alguien del público puede ser también la policía de Bowman que siempre tiene oficiales que hablan español es importante tomar en cuenta esto antes de que sus niños se pierdan recuerden que hay que ponerles el número de teléfono y el nombre en el cinto si no hay alguien que hable aquí español como quiera se busque también la policía de Bowman habla los dos idiomas en caso de que los guardianes de los niños lo hagan bueno pues esperemos si ellos tengan menos trabajo porque entre menos trabajo tienen ellos es más feliz la gente aquí en la feria nadie busca a su hijo mira a su hijo señora un año un año como se llama el niño? un niño Morales eso oiga que le parece la feria de Bowman? esta bien ahorita esta frio si pero todos los niños se pueden subir espérense ya que se puedan subir no lo va a poder parar ¿de qué parte son de México? de San Luis ¿de qué parte son de San Luis? de Rayón eso compadre orale porque sin interés eh cuidado con los niños no lo voy a perder eh bueno pues a Rayón se les potece un saludazo de aquí de la feria de Bowman ahí tenemos ya los niños los próximos jóvenes Martín Morales Martín Morales ¿qué te parece la feria compadre? muy bien ¿de qué parte eres de México? de San Luis oye y bueno pues con los niños traes ya dos? de dos a ver vamos a ver aquí no podemos verlos a ver están por allá ahí están nomás un poquito ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Victoria 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 ¿cuánto tiene Victoria? si quiere tápela ya siete meses ¿y la niña? ¿y si cómo se llama ella? Ellie ¿cómo se apegan los niños? Morales ¿morales? ok vamos a ser de acuerdo Santiago Morales ok ¿y usted cómo se llama señora? Tony bueno pues que se diviertan así como ustedes andan ya anduvimos todos ya crecen los niños y ya no podemos pasearlos oye Alexis y luego la carriola rebota en los cables de corriente cuando ya estén grandes los niños nomás se van a acordar de esto órale felicidades ya que se diviertan eso y seguimos en la feria vamos con tacos el todo rico el tacos el primo aquí en Bowman en la feria es el primer año que este hombre se pone aquí en la feria de Bowman y por eso nos da bueno pues nos da gusto llegar saborear los tacos y como siempre chismoso argüendero comadreando hablando de todo nunca se concentra en lo que está haciendo aquí está el primo y esta foto la va a ver usted en el periódico la voz así anda acá continúa mi compa el primo primo Alex oh gracias gracias raza bueno pues una vez bueno va a ser el primer año que pasamos aquí en la feria de Bowman espero que sea uno de tantos que van a venir más adelante así que gracias por el apoyo a toda la comunidad hispana de verdad se los agradezco mucho y pues bueno hay que darle para adelante todo lo que se pueda eso es mira compadre échale un vistazo para acá mira aquí a la cartelera del primo vas a tener aquí muchas bueno pues están muchas cosas buenas el famoso todo rico aquí en Bowman y bueno pues a toda la raza vénganse tacos el primo oye primo y no te interrumpemos más mucha suerte viejo y échale toda la crema a los tacos chile, cilantro, arroz y cebolla ¿de qué más tienes? tenemos de asada pastor, chorizo campechanas, indias tacos, tortos, burritos y quesadillas compadre eso ya dijo y agua de limón y horchata gracias nos vemos primo a ver la foto la foto la foto para el recuerdo una, dos eso vámonos este es el ratón este es el ratón loco en Bowman, Texas hay poca gente es domingo y hace algo de frío pero como quiera todo está motivando la feria tarda todavía diez días faltan ocho días y es el próximo domingo cuando va a ser el día último de la feria todavía hay chance hay que visitar la feria de Bowman hay que visitar el Crazy Mouse hay que visitar más juegos que hay para este lado juegos, diversiones monos rompan globos hagan lo que quieran que esta feria es para divertirnos es la feria número uno del sureste de Texas que hace aquí Bowman en el Triángulo Dorado cada año eso es compadre la Rumba Night Club en Bowman, Texas y que no pare la fiesta en el 2013 ya nada será igual porque llega el club que nació para quedarse la Rumba Night Club en Bowman, Texas 3684 Suite B Calle College en Bowman, Texas DJ Ricky DJ Eric y DJ Fede para animar el ambiente en el 2013 ya nada será igual porque la fiesta sigue en la Rumba Night Club en Bowman, Texas todos los fines de semana recuerda la Rumba Night Club en Bowman, Texas acceso VIP para más de 70 personas DJ Fede DJ Eric y DJ Ricky con la música que está de moda hola soy José y yo Mimi soy el primo Ricardo y Carlos somos amigos y nos vemos en la media regresa la violencia vergüenza golpes y patadas a la Memorial High School de Puerto Arturo, Texas en donde dos jóvenes hispanos fueron salvajemente golpeados los maestros no llamaron la ambulancia nadie hizo reporte a la policía con su silencio están protegiendo a los golpeadores en entrevista con las víctimas para el periódico La Voz estas fueron sus palabras yo fui y le yo fui y fui y la venté al muchacho que estaba le estaba pegando en la cabeza y después el muchacho me pegó a mí y estaba junto a una pared y cuando me pegó otra vez mi cabeza le pegó a la pared a la pared más o menos ¿en qué pasillo le pegaron? a uno de ellos vino un oficial aquí el oficial no quiso levantar el lado es urgente es urgente una investigación el motivo por el cual protegen a los golpeadores en la Memorial High School de Puerto Arturo Texas hay víctimas hay golpeadores no hay ningún reporte en la policía y nadie de los maestros aunque vieron a la jovencita tirada por más de media hora nadie llamó a la ambulancia alerta comunidad hispana seguiremos informando este caso está en investigación más detalles en breve la voz en Beaumont Texas el departamento de policía de Beaumont está trabajando en programas con la comunidad hispana si usted es víctima de un crimen no importa su situación migratoria mira algo sospechoso repórtelo a la policía en entrevista con policías de Beaumont estas fueron sus palabras niños ¿cómo están? ¿cómo están? Sí, está colocado por la catedral de Beaumont y ellos van desde el centro de la catedral creo que aquí para el departamento de policía y nos dividimos en grupos el primer grupo está con otro que nos dice qué tipo de cosas usamos y cómo funcionan policías y el otro grupo está aquí jugando con el vehículo y jugando con el siren y todo es mi cuarto de tiempo que me encanta es bueno que trabajas con gente con todos el año tuvimos un grupo un grupo me encanta quiero decir 14, 15, 16 y en el grupo y en el grupo no tratamos de recruta para ser policías pero tratamos de entender lo que es para ser policías un grupo más más para mantenerlos en school solo call 9-1-1 si es el primer ¿hay un badge? ¿hay un badge? 9-1-1 hope y'all had a good time y'all came here last year right hopefully y'all come here next year I've done this four times whoever comes next year I'm going to be the one coming con pocas cosas ¿verdad? y ya son personas respetadas por la comunidad han hecho mucho con poco tomaron la ventaja de seguir los estudios pues eso es lo importante que sigan estudiando no nomás quieran ser una carrera de mecánico vamos a ser doctores abogados ¿por qué no? hay gente que lo ha hecho con menos recursos y hay oportunidades aquí y nosotros pues nomás darles información sobre lo que puede hacer en qué capacidad puede ayudar la policía y eso es algo nuevo que este jefe ha estado implementando y yo también en este puesto que tengo yo quiero abarcar más a la comunidad hispana para que vengan y puedan platicar preguntarme preguntas sobre lo que ellos necesitan yo nomás estoy aquí para darle los recursos que ellos pidan ya sea cómo conseguir su licencia cómo hablar con migración yo puedo traer a esas cosas si ellos me dicen si un grupo de familias le pide ayuda usted puede hacerlo claro y eso es algo que he estado queriéndome meter con la comunidad hispana pero tienen miedo yo sé yo entiendo eso nosotros no somos la migración no vamos a pedir papeles si usted tiene algún problema es ilegal no le hace pero si es víctima de robos nunca llama ¿por qué no? usted está viviendo aquí es un ciudadano de Bowman y yo soy la policía entonces que venga ahorita miramos usted un acercamiento completo con los niños muchos padres de familia que trajeron a estos niños al programa miramos cómo miraban la patrulla cómo se daban cuenta cómo funciona el departamento de policía de Bowman a esta temprana edad ¿tiene usted oficial algún mensaje para los padres de familia que por alguna razón no asisten a estos programas que hace la iglesia cada año ¿qué les diríamos de parte del departamento de policía de Bowman? de todos estos programas y que vengan ellos también se van a educar con las oportunidades que tienen todos los recursos que hay aquí que les ofrece no nomás la iglesia sino la comunidad nosotros también tenemos cosas que ofrecerles tienen que venir a aprender preguntar y nomás decir yo necesito ayuda en esta capacidad y yo les puedo traer esos recursos que ellos necesitan ya sea medicina como les digo de migración de ley ¿cuáles son las leyes sobre esto? ¿cómo registro un carro? ¿cómo X cosas? lo que ellos necesiten aquí estoy para tratar de ayudarlos muchas gracias y esperemos que la gente sirva de ayuda el departamento de policía de Bowman está interesado en trabajar con la comunidad hispana saber de sus problemas y también buscar una solución hay tantos problemas en la comunidad en donde todos tenemos que tomar parte de este asunto la policía de Bowman está en los órdenes hay policías que hablan español hay gente que está preparada para servir y hay gente que está esperando esa llamada a la comunidad para que trabajen las patrullas oficiales puede llegar a su casa cuando usted haga la llamada reporte mira algo simplemente repórtalo a la policía algo sospechoso puede ser el principio de un crimen del que el día de mañana podemos arrepentirnos mira algo sospechoso marca la policía de Bowman hola soy José y yo Mimi soy el primo Ricardo y Carlos somos amigos de Tacos el Primo que nos vemos en la media la rumba Night Club en Bowman, Texas y que no pare la fiesta en el 2013 ya nada será igual porque llega el club que nació para quedarse la rumba Night Club en Bowman, Texas 3684 Sweet B Calle College en Bowman, Texas DJ Ricky DJ Eric y DJ Fede para animar el ambiente en el 2013 ya nada será igual porque la fiesta sigue en la rumba Night Club en Bowman, Texas todos los fines de semana recuerda la rumba Night Club en Bowman, Texas Acceso VIP para más de 70 personas DJ Fede DJ Eric y DJ Ricky con la música que está de moda que está de moda que está de moda